bueno ya casi está solucionado el tema de grabar vídeos pero como ven hoy seguimos con audio así que nada para el día 28 de febrero tenemos un perro de agua según la carta base ya les conté que el perro y el dragón tienen un choque dado el panorama presentado parece que enfrentaremos un día de dualidad y contraste la gestión de nuestras finanzas y relaciones va a requerir una atención especial debemos ser más cautelosos con nuestras decisiones económicas en el día de hoy evitando gastos que sean innecesarios revisando nuestras inversiones para poder prevenir pues posibles contratiempos que puedan surgir en el día de hoy también puede haber posibles conflictos o incluso enfrentamientos lo que sugiere que bueno puede ser un día para ejercer la paciencia buscar soluciones que sean más diplomáticas en vez de confrontar directamente la comunicación clara el compromiso pueden ser clave para superar los desafíos que vayan a surgir en el día de hoy vamos a tener que buscar armonía buscar equilibrio en nuestras interacciones con otras personas fomentando la cooperación fomentando el apoyo mutuo lo que puede ayudar a mitigar esos efectos del choque entre perro y dragón y así promover un ambiente más positivo y justo de esto también nos habla el hexagrama hoy después lo vemos este choque de ramas de perro y dragón refuerza la idea de que podríamos encontrarnos con situaciones inesperadas que requieren de nuestra adaptabilidad de nuestra capacidad de manejar los cambios con más flexibilidad también va a ser un día donde se nos anima a buscar el crecimiento y el desarrollo personal a pesar de los obstáculos este elemento puede ser un recordatorio de que incluso en tiempos difíciles existen oportunidades para aprender y fortalecernos y esto es una constante que siempre comentamos si tuviese solamente en cuenta lo que nos está contando la carta base y para el día el resumen sería ese un día donde se demanda precaución financiera paciencia en las relaciones buscar la armonía y estar abierto a ese aprendizaje a ese crecimiento personal es un momento para para ser más conscientes de nuestros actos y de nuestras decisiones siempre pues procurando mantener el equilibrio la serenidad ante los posibles desafíos que se nos presenten pero el día también nos ofrece el hexagrama 45 estamos en el penúltimo día de este microciclo de 10 días el lichín nos muestra a la reunión la recolección tenemos al lago arriba y abajo tenemos a la tierra el dictamen de este hexagrama es un poquito más largo de los que hemos ido viendo hasta ahora y nos dice la reunión éxito el rey se acerca a su templo es propicio ver al gran hombre esto trae éxito es propicia a la perseverancia ofrendar grandes sacrificios engendra aventura es propicio emprender algo si tienen el libro les recomiendo que lean tanto la imagen como la explicación que da porque me gusta mucho pero básicamente lo que nos cuenta el hexagrama es que cuando el agua que en este caso el lago está en la tierra está sobre la tierra hay una unión que es afortunada porque es un curso natural que lleva al florecimiento de todas las formas de vida el hexagrama 45 se enfoca en la importancia de la congregación y la unificación alrededor de un núcleo o de una figura que sea de liderazgo destacando el proceso de reunir todos esos recursos o cualidades esenciales para emprender acciones que sean creativas durante este tiempo el día de hoy la creatividad alcanza como su apogeo hay mucha creatividad permitiendo pues interacciones que sean gratificantes con el entorno y fortaleciendo la relación entre el líder o ese individuo principal y sus colaboradores o seguidores la gente estará como más dispuesta a colaborar contigo y te va a brindar su apoyo si trabajas para alguien más es probable que te promueva o que tú recibas un aumento de salario podría haber esa posibilidad hoy mucho más fácil y si estás planteándote casarte o formalizar una relación de alguna manera que sea más estable tienes grandes posibilidades de que sea una unión exitosa la calidad moral las virtudes de las personas con quienes te relacionas son cruciales porque tanto el éxito como el fracaso en la vida suelen depender ampliamente de con quién te asocias y este hexagrama nos lo recuerda no es vital abordar las relaciones serias y duraderas con plena conciencia reconociendo que las conexiones más significativas surgen de manera espontánea y no pueden ser impuestas en términos más psicológicos digamos este hexagrama nos habla de la necesidad de movilizar las cualidades esenciales en momentos en que nos encontramos liderando o siendo el foco de atención de alguna actividad para desempeñar adecuadamente nuestro papel es fundamental tener una visión que sea clara tanto del valor del objetivo a alcanzar a conseguir como de las acciones necesarias para su realización la presencia de metas que sean más conflictivas dentro del grupo o la existencia de subgrupos con intereses divergentes intereses distintos puede llevar a un derroche de energía al surgimiento de conflictos internos que es justo de lo que nos habla también la carta base y hoy entonces tu responsabilidad es guiar las interacciones dentro del grupo ya sea este tu grupo familiar o una comunidad más extensa para que todos los esfuerzos se unan hacia el cumplimiento de un objetivo que sea compartido no te centra excesivamente en tus propios intereses sino prestar atención al bienestar colectivo de esta manera tu beneficio personal surgirá naturalmente como resultado de este enfoque más altruista que este choque nos sirva para unirnos más y entendernos desde otro desde otro sentir más auténtico no se olviden de pasar por el grupo de telegram para ver los alimentos correctores del día según la medicina china y las gemas también que pueden ser interesantes para hoy y como siempre muchas gracias por llegar hasta aquí comenten compartan suscríbase al canal denle un me gusta si es que os interesa este tipo de contenido y nos vemos mañana chao